le tenemos un avance de algunas actividades que tendrá la universidad michoacana en diversos espacios aquí en la agenda nicolaita y comenzamos con una exposición que la licenciatura de artes visuales de la facultad popular de bellas artes inauguró hoy viernes 2 de junio titulada el cuerpo los sexos y sus géneros libres para amar esta es una exposición colectiva de 30 estudiantes de la licenciatura en artes visuales y es su segunda edición la puedes visitar en la sala 1 y 2 del centro cultural universitario les recomendamos visitar la exposición fotografías de la naturaleza que se exhibe en la facultad de arquitectura es una serie de imágenes bien captadas por el ente de nuestro amigo gerardo ochoa quien viaja a bosques selvas para capturar los mejores momentos y tomas de la naturaleza él es egresado a la facultad de biología tienes dos semanas más para poder apreciar estas fotografías de la naturaleza en la facultad de arquitectura el grupo perfiles de la preparatoria melchoro campo este sábado 3 de junio cierra las charlas con el coloquio formar e incluir con dos temas de interés a las picos y plumas explorando el maravilloso mundo de las aves con el doctor javier salgado ortiz a las 10 horas y al terminar la llorona mito o realidad con el maestro josé abran mitre lázaro los enlaces de mit los puedes encontrar en las páginas de la preparatoria melchor o campo o de perfiles en el teatro josé rubén romero dentro del festival expresiones contemporáneas 2023 música nueva para guitarra se presentará julio isaac cervantes a las 18 horas con una entrada totalmente gratuita para finalizar felicitamos a nuestros futbolistas que nos están representando en la universidad nacional quienes vencieron este viernes en penales al equipo de la universidad autónomo de sinaloa en tiempo reglamentario empataron a tres tantos y en serie de penaltis nuestra escuadra nicolaita venció con un marcador de 5 a 4 lo que le da el pase a la semifinal así que muchas felicidades a todos nuestros deportistas y con esta muy buena noticia terminamos nuestra agenda nicolaita y nos vemos la próxima semana